La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, te fue, no pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Estar tirando caminos, yo te he tenido bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, que eso no da ni rabia, yo me río Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y lo que ella bebé, te fue, no pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando caminos, yo te he tenido bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, me ves, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me ven y quiere Por el grado no ponía Dándole la garra, botonía Buscando por fuera la comida Diciendo que era monotonía Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, eso se yo leo mucho Y yo leo no me muevo, ey Te comeme, tú eres pico, ey Te la voy a quedar